GALAT DRAGADELOS GALAT DRAGADELOS Bueno, ya no me extraña que todos los paneles incluyan la palabra GALAT ¿Qué hubo? ¿Qué tal están? ¡Yo soy DreamHatDude! Y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos en un nuevo video de DRAGADELOS Sé que este video lo debía haber publicado originalmente ayer Pero... Eventualmente me olvidaré de un factor y es que literalmente publicar estos videos Deos directamente Tiene el factor del copyright porque No es que no pueda publicar los videos Si puedo publicar los videos pero Si se oye por lo menos la música del juego de DRAGADELOS Las compañías literalmente representantes de Daoko Vendrán con sus ametralladoras a tumbarme el video Jajaja No es gracioso En realidad las compañías de Daoko Son muy cascarrabias Aunque el contenido de DRAGADELOS Espiritual friendly Las compañías de DRAGADELOS Te reclaman directamente los Los videos relacionados Originalmente a los temas de DRAGADELOS Pero... Obviamente a mi no me reclaman los directos Ni falta del contenido que he publicado DRAGADELOS Es por una razón simple Porque... Literalmente son libres de uso La única cosa que me reclaman de copyright son los videos de... Los trailers El de él directamente En fin Dejan de ser claro Vamos a... Continuar El de él El de él El de él El de él … Gracias. 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 La parte 5. Sin comentarios. El video ya está publicado. Así que ahora. Nos toca obviamente. Tomar hincapié. Obviamente no voy a re. Voy a repetir el banner. Para dar mi opinión personal. Vale. El último de los dragones de los hermanos. En forma cronológica. Porque si recuerdan originalmente los hermanos. Los únicos que. Tres que poseen dragón serían. Leonidas. Las Shiren y Goza. Y Valids. El príncipe obviamente lo tenemos. Conseguimos todos los dragones por historia. Y encima de eso. Eso. De que conseguimos todos los dragones por historia. Solamente llegamos a. Presenciar la silueta de Valids. De Thor. Originalmente. En el capítulo. Respectivamente. Seis. En el capítulo. Después de que te separas. De. Goza. En el capítulo. Después de que te separas. De Sena. Ide. Y cuando te separas. También de Cephia. Respectivamente. Cuando le hace la prueba. El propio Valids. A Goza. El príncipe. Respectivamente. Nuevamente. Vuelve a aparecer. En la historia principal. Val. 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 Siendo. Para ser exacto. Uno de los jefes. Que tienes que vencer. En el último. Capítulo. Y. Hay que ser sincero. El dragón. Si Valids pegaba duro. El dragón pega igual de duro. Que. Que literalmente. Su servo. Lo. Obviamente. El último de los dragones. En términos de hermano. Porque. Se. Recordarán. El dragón de Emil. Era Mercurio. Se lo quitó. Se lo quitó el príncipe. Júpiter. Iba a ser también de Emil. También se lo quitó el príncipe. Así que. Actualmente. Emil. No tiene dragón. Por otro lado. Do. Fares. Tiene. Originalmente. Las escamas de dragón. Y. Por último. Y no menos. Importante. Bebel. Estaba. Asellado. Así que. En teoría. Tampoco. Tiene dragón. O sea. Tanto Bebel. Tanto Bebel. Fares. Y Emil. No tienen dragones. Y los otros tres hermanos. Leónidas. Y Validsson. Si tienen dragones. El. Príncipe. En teoría. Puedo decirlo. Ya que. A los que están al día. Con la historia principal. El. No. Príncipe. De Alveria. O sea. Porque. No es el príncipe. De la familia real de Alveria. El séptimo príncipe de Alveria. Pero. Respectivamente. Aunque no sea el príncipe. Por alguna razón. La gente. Le sigue llamando el príncipe. Aunque no es el príncipe. En fin. El personaje que interpretamos nosotros. No es de la familia real de Alveria. Así que. En teoría. Eso. Invalida. El factor de que. Él sea el príncipe. Que es el séptimo príncipe. El. 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 Si fue cambiado. Es inválido ese argumento. It was. Y era una firma real de. Del. El padre. Así que. El padre. Utilmente vendió a su propia hija. De hecho. Que cruel. Fuiste a todos. Vendiste a tu propio. �h happy. Te sellaste a uno de tus hijos. Dice. Y. Vendiste a tu hijo por otro. Y los otros. Por así decirlo. Los siete Hijos tuyos no sabían la verdad Bueno, seis, porque Leonidas Y sabía todo Directamente Así que, bueno No está mal que salga Toro Originalmente Viendo lo poderoso que es Me imagino que Toro va a ser Uno de los dragones que va a estar súper roto Igual que Mars y cosa Y que casi Aunque bueno, mañana Tiraré por él Respectivamente, sin dudarlo Y tenemos obviamente los personajes Correspondientes al evento El apóstol Neville, el apóstol Pino Y el ángel Ramiel Respectivamente Si han visto obviamente El evento que acabo de publicar hoy Neville es del plan Lobo solitario y encima de eso Es un apóstol un poco táctico Y muy inteligente La propia Pino Digamos que tiene mucha Voluntad Pero Y además de ser waifu Es muy rápida A la hora de ser scout Y Ramiel Es pura táctica O sea Lo observa pero no podría decirse que Solo su presencia es imponente Directamente Es lo único Lo que puedo decir Pero Aún así Son muy curiosos Estos tres Porque Provienen del mismo lugar Donde viene Neville Y ellos Están al tanto De la situación Que había En su Territorio Pero fueron Pero fueron al territorio Del príncipe Solo para Resolver un problema Que tuvieron En su Camino Obviamente Por si acaso El evento es de pura oscuridad Pero Pino Es de agua Hay que ser sincero Hacía falta Arqueros Literalmente De agua No hay muchas Opciones Fuera de Las aris de agua O sea Fuera de las aris de agua La otra sería La aranoa Y mucha gente Considera que la aranoa Es mala Ahora así que Para los que no tienen Azares Pino Sería como la opción Free to play Friendly De cosa De la aranoa Más efectiva Por otro lado Tenemos a Cosa Hay propio Nepi Que tan buena Va a ser su habilidad O que tan útil Puede ser No tengo ni Pajonera La idea Directamente A saber Quizá me sorprenda Porque Hay que ser sincero Hay muchas unidades De daga Bastante buenas De oscuridad Y si Me refiero a Cilta Unidad de daga Que tiene un Contraataque Que pega bastante Y también Envenena Pero A saber Que tan buena Sería la habilidad De Nedris Así que Bueno señores Podemos dejar este video Por aquí Espero que les haya De ustedes Yo soy Lodronhand Duel Es Yo